Uno palomita, dos palomitas, la dos de bubu. Yo soy Ricardo Andrés Tavares, tengo 13 años. Mis amigos me dicen chuki, meñique, tachuela, piquiña, enano, duende, castín. Bueno, una variedad. Vivo en Bogotá, la capital de Colombia, hace como 5 años. La mayor parte la he vivido en los saltos de Cazucá, que han sido como 3 años. Vivo con mis padres, mis hermanos. Nosotros venimos de Cumbarco, Quindigo. Tuvimos que dejar nuestra finca. Ellos empezaron a pedirnos todo lo que teníamos ahí, ganado, alimento. Pero un día resultó que el jefe de ellos le dijo a mi papá que le dejáramos llevar a mi hermana. Mi papá dijo que no, el jefe se puso todo bravo y dijo que nos teníamos que ir de la finca. Que si no íbamos, mi papá corría con el riesgo de nuestras vidas. Si nos quedábamos ahí, nos quedábamos en la boca del lobo. Mi papá nos dijo que cogiéramos lo primero que pudiéramos para irnos de ahí. Y mi papá estaba pensando irnos a otro lado del pueblo. Con mi mamá decidieron que nos vieramos para acá, para Bogotá. Ahí fue cuando pasó el camino. Nosotros llegamos con la ilusión que nuestra familia nos iba a coger bien. Pero como cuando llegamos, nos recibieron con ese rechazo, creyendo que íbamos a estar desostenidos ahí toda la vida. Mi papá se aburrió de esa situación y comenzó a trabajar. Y el hermano de un tiempo ya tenía plata ahorrada y fue cuando pudimos comprar un lote acá en Alto de Cazucá. Ya lo hemos ido mejorando y tenemos lo más importante, que es un piso y un techo donde vivir. Mami, 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 whisky, whisky. Berlinos del campo nos ha marginado mucho. Pues uno ya está acostumbrado al río, a los animales, a criarlos. Cambio acá en la ciudad es muy diferente porque si acaso puede tener uno un pollito y si tiene dónde y con qué mantenerlo. Yo no sé, aquí todo es en bolsa, es que agua en bolsa, leche en bolsa. Nosotros allá en la finca comíamos de lo que cultivábamos. Aquí todo es plata, si tiene plata lo puede coger, si no, pues no. Lo vaya a pagar al lunes. A este barrio llega gente desplazada, huyendo de la violencia, como lo hicimos nosotros. En este barrio existen grupos de limpieza social que se quieren tomar la ley con sus propias manos. Ya el miedo que tiene mi hermano ante el futuro es perder a mi papá, perder la voz, quedar inválido, que de pronto la limpieza lo mata. Solo porque él canta, porque aquí matan a los jóvenes por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de actuar, hasta de pensar lo matan a uno. Mi mayor miedo es a que me silencien, mi mayor miedo ha sido a que me silencien. Pues yo compongo rap para expresar, para expresar lo que siento, lo que pasa en mi barrio donde yo vivo y lo que quiero cambiar, y lo que quiero cambiar. A pesar de este miedo, yo no me quedo quieto. Practico la capoeira, que es un arte marcial brasilero. Practico la guitarra. Y sigo componiendo rap, porque yo sé que alguien se va a interesar en mis canciones, y va a cambiar todo lo malo que yo digo en ellas. Y de ahí vio que para hacer el cambio sería como cantar, expresarle a la comunidad lo que él sentía, ante la limpieza y ante la falta de oportunidad que tenían los jóvenes acá en este barrio. ¡Vamos! Vengo a contarles una historia, una historia muy real. Se trata nada menos de algo de casucá. Allí se ven las drogas, papillas y algo más. También se ve violencia, nuestra familia. Tomamos el caso de un padre, un padre muy malo. Que le cago a su hijo, pero con espado. Allí lo demanda, y de cácer a la familia infeliz. Sire de manda. Vamos, 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 por Colombia, vamos, 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 por casucá. Vamos, 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 por Colombia, vamos, 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 al sur de Bogotá. Vamos, 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 vamos. Yo, hermano, con Manuel, nuevamente cantando. Andrés tiene miedo de que lo silencien, que le sellen la boca sin dejarlo hablar. Por eso él canta, para expresar todas las ideas que por su mente han pasado. Tiene un gran talento de que los conflictos que han pasado en su barrio le saca un radio de una manera especial. Así por igual, él tiene un sueño, es de ser raperos. Yo, lo de arriba, con sabor, de nuestra tienda. Mira que él no tiene pelo en la lengua, dice lo que siente y lo que pasa en su barrio. Dice lo que siente y lo que pasa en su barrio. Pues para cantar, él dice lo que quiere, y ese es su miedo de que vengan y lo callen yo. Puro talento colombiano, del Tolima y Tumaco. Este grupo lo que quieren es callarlo a uno, metiéndolo a la lista negra. Quieren que uno se deje mandar de ellos. Pero ellos saben que hay una lucha y una guerra por ganar. Salamos a ganar nosotros, los que hacemos algo por nuestro barrio, por nuestra comunidad. Pero sobre todo por nuestras familias, que se tengan. Mi gran aspiración es ser un gran rapero, pero esa es una parte de mis aspiraciones. La otra parte es ayudar a mi gente de Los Altos de Cazucá, a la gente de mi barrio. Pero ayudarla cantando, rapeando la verdad. Este es el joven más lindo, se llama Ricardo Andrés Tavares, la estrella de este documental. Lo pueden admirar, quien quiera mi autógrafo me lo pide. Claro que sí. Aquí todos en bolsa, es que agua en bolsa, leche en bolsa. Manuel en bolsa. Un beso grande, un beso inmenso, para quererte, para adorarte, para amarte sin rencor. Déjame un beso grande, déjame un beso inmenso, para quererte. Oye, yo, usted debería darme un beso.